¿Sabéis, gente? Ya estoy cansado. Necesito conseguir diamantes de una manera rápida. Que sí que es verdad que he conseguido estos cofres increíbles, pero están completamente vacíos. Necesito tener minerales bonitos. Así que se acabó. Hoy va a ser el día en el que consiga por fin diamantes. Porque siempre que consigo unos pocos, la aldea me los quita por malditos impuestos. Así que nada, esta vez vamos a intentar buscar alguna mina en la que podamos entrar. Y voy a intentar conseguir unos cientos de diamantes para empezar a comprarme cosas bonitas. Porque sí, la verdad es que mi casa se está quedando un poquito chota. Así que bueno, vamos a ver por dónde tenemos una mina. Ahí va, ¿y esto? Uh, este agujero en la aldea no lo había visto. Perfecto, podemos aprovecharlo y entrar dentro para intentar conseguir unos cuantos diamantes. Así que a ver, anda, mira, ahí tenemos una entrada. Ok, vamos por acá y ¡uh, diamantes! Eh, un momento. What the fuck, ¿qué hace un tío ahí? Eh, hola, ¿qué tal? Eh, hola, colega, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, he venido a recoger unos cuantos diamantes de aquí, así que si no te importa... Ey, ey, un momento, colega, no puedes hacer eso. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque esta es mi zona de diamantes, aquí los estaba recogiendo yo. Si quieres recoger algunos cuantos, búscate otra zona para ti solo. ¿Pero qué dices, chaval? Yo me voy a llevar aquí a este diamante y ya está. Ey, 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 vete de aquí. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces, qué haces? Vete, mi maldita mina, ahora mismo. Vale, vale, lo siento, tío, perdona. Y no vuelvas jamás, no me quites mis diamantes. Ay, ¿pero qué se cree este tío? A ver, sí que es verdad que tiene mucha fuerza y que me ha metido una hostia que no me lo quiero ni yo, pero al fin. Si ese tío se piensa que va a conseguir tener todos los diamantes para él solo, me da a mí que está muy equivocado. Ya que se me están empezando a ocurrir muchas maneras en las que podría robarle esos diamantes que tiene. No sé si os habéis fijado, gente, pero ahora mismo él tiene varios cofres al lado, los cuales doy por garantizado que estarán llenos de diamantes. Así que vamos a tener que pensar en algunas maneras de no solamente robarle esos cofres, sino también todos los diamantes que intente picar. Y por aquí está, ya tengo apuntadas las 5 maneras que vamos a seguir en este vídeo para robar los diamantes a ese minero. Y a medida que vayamos completando cada manera que tengamos por aquí, voy a ir poniendo uno de estos 5 bloques. Así que antes de poner el bloque número 1, vamos a completar la primera manera. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero justamente aquí abajo hay un pequeño túnel que conecta justamente con la mina del minero. Así que vamos a hacer un poquito de manualidades por aquí. Como veis, ahora mismo tengo mi piquito y vamos a empezar a picar estos bloques para poder intentar hacer una abertura en la que podamos entrar. Además también voy a aprovechar la pequeña pala que tenía dentro de mi cofre y vamos a intentar picar hasta aquí abajo. Perfecto. Ahora con mucho cuidado vamos a cruzar por aquí y lo que vamos a hacer en esta zona es poner estos bloques de piedra y también estas losas por aquí para que así la lava no se desperdicie. Porque si la lava empieza a correr hacia ese lado, el minero terminará viéndola. Y nuestro plan se irá al garete, así que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es poner la lava por este lugar y para ello necesito poner los bloques de manera perfecta. Voy a quitar estas dos losas que me molestan bastante y voy a poner estos bloques por aquí. Y ahora hacemos con cuidado pam, pam, pam. Y ahora la lava ya debería estar perfectamente colocada. Ahora simplemente nos hace falta ir a molestar al minero, coger unos cuantos diamantes y aprovechar esta poción de resistencia al fuego. Así que sin nada más que decir, vamos a molestar un poquito a nuestro amiguito. Vamos a intentar ir en un momento en el que esté dado la vuelta y así casi no nos pilla y podremos robarle uno... ¡Uy! Creo que va a ser más rápido intentar robarle uno de esos cofres. Así que mirad, voy a volver rápidamente a mi casa y voy a ir a mi compartimento secreto en el que tengo guardado una pequeña chita. Ahora simplemente tenemos que esperar a que se dé la vuelta y utilizar el hacha para robar uno de esos cofres. Vale, ahí está, perfecto. ¡Venga, vamos! ¡Se lo robamos! ¡Ahí está! ¡Ey, ey, ey! ¿Tú qué haces? ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahora tenemos que intentar distraerlo! ¡Vuelve aquí! Vale, y ahora que le hemos despistado un poquito, nos bebemos la poción de resistencia al fuego, tiramos la botella... ¡Ven aquí, desgaciado! ¡Y nos metemos dentro de la lava! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Hasta luego, pringao! ¡Oh, Dios! ¡Mirad cuántos diamantes tenemos! ¡Vámonos! Ahora simplemente tenemos que salir de aquí y volver a mi casa porque hemos completado la manera número uno. Ahí va un momento que se está quemando esto, con cuidado, que si no toda la villa se va a volver a quemar. De hecho, voy a aprovechar este agua de aquí y me voy a quitar el fuego, que si no después me va a hacer daño. ¡Ay, maldita calabaza! Tengo que tener más cuidado. No puedo dejar que me vuelva a robar. Esos diamantes tienen que ser míos y solo míos. Ahora recogemos el cofre, venimos por aquí y ponemos el primer bloque. Hemos completado la primera manera. Pero ahora tenemos que ir a por la segunda y cada vez se va a volver mucho más difícil. Así que no perdamos tiempo y vamos a ir a hablar con un viejo amigo. Ya que la manera número dos va a ser mucho más interesante que la anterior. ¡Ni de coña, Hardez! ¡No lo voy a hacer! ¡Oh, venga, Pablo, préstame tu transformador! ¿En serio piensas que puedes pedirme favores después de tratarme mal durante tanto tiempo? Oye, 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 que tú colaboraste para capturar a mi gatita la última vez, así que me debes una. ¡Ay, vale, ahí tienes razón! Pues vale, muy bien, sígueme, vale, pero que nadie te vea. Esto es completamente secreto. ¡Oh, perfecto, Pablo! Muy bien, gente, vamos a ello. Muy bien, Hardez, pues cuando estés listo métete dentro de la máquina. ¡Perfecto, estoy ready! Vale, aguanta, esto va a ser un poco doloroso. ¿Qué? ¿Cómo que doloroso? ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? ¡Oh, Iván! ¡No puede ser que me he convertido en un zombie! ¡Vamos! ¡Esto ha salido bien, Pablo! ¡Aaah! ¡Adiós, un zombie! ¡Vete de aquí! ¡Ay, Pablo, hostia, que soy yo! Ah, sí, se me había olvidado, perdona. Muy bien, pues voy a completar mi misión. Eh, escucha, Hardez, pero tienes que tener cuidado. Ese efecto solamente dura durante cinco minutos. ¿Qué? ¿Cómo que solo cinco minutos? ¡Ay! Pues bueno, voy a tener que darme prisa, que si no me voy a volver a convertir en calabaza. Y menos mal que ya tenía el casco puesto, porque si no ahora mismo me estaría quemando. Claro, soy un maldito zombie. Pero en fin, ahora vamos a aprovechar y vamos a intentar guardar estos diamantes que ya he conseguido en la primera manera, para que así el minero no pueda encontrarlos. Y a ver, yo creo que podríamos esconderlos aquí detrás, ya que dudo mucho que el minero sepa dónde vivo. Así que mirad, voy a esconder esto por aquí, voy a dejar este cofre y vamos a dejar todos los diamantes dentro. Luego, más adelante, empezaremos a poner otros cofres por aquí encima, en caso de que necesitemos guardar unos cuantos más. Que ya os digo yo, ese va a ser el caso. Pero bueno, sin más distracciones, vamos a intentar asustar a ese maldito minero, estando nosotros convertidos en zombie. Ya que según tengo entendido, la gran mayoría de personas que viven en esta villa tienen mierda a los zombies. Así que que no se hable más, gente. Vamos allá. Muy bien, creo que daría muchísimo más miedo si nosotros somos un zombie que lleva un hacha en la mano. Aunque creo que sería esencial quitarnos el casco de la cabeza. ¡A la mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí está! Menos mal, se me había olvidado que soy un zombie. Pero bueno, vamos a venir por aquí. ¡Eh! ¡Un momento! ¿Dónde está el minero? ¡Ojito que no está! ¡Perfecto! Pues a lo mejor me vamos a poder robar sin tener problemas. ¡Fua! ¡No me lo creo! ¡He conseguido encontrar un tramino de diamante! ¡Eh! ¡Un momento! ¿Qué hace un zombie ahí? ¡Ahí un momento! ¡Tengo que actuar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Soy un zombie! ¡Eh! ¡Bicho! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Perfecto! Entonces vengo por aquí y te robo todo esto. ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ay! ¡No! ¡Espera que me pilla! ¡Uh! ¡Necesito ponerme al casco! ¡Vamos! 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 ¡Corre maldito zombie! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Vete de aquí, maldito zombie! ¡No vuelvas a mi mina jamás! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Por supuesto! ¡No voy a volver convertido en zombie! ¡Por supuesto! ¡Pero espera un momento! ¡No quiero volver a mi forma normal de una manera muy bruta! Así que vamos a volver con Pablo a ver si él nos lo puede arreglar. Ya sé que volveremos a nuestra forma normal dentro de cinco minutos, pero igualmente no me quiero arriesgar. Porque según tengo entendido las transformaciones de manera natural, duelen muchísimo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡He vuelto a mi forma original! ¡Muchas gracias, Pablo! ¡Jardry! ¡Recuerda que me debes una! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Por supuesto! ¡Venga! ¡Hasta luego! Así que venimos por aquí y completamos la manera número dos. Y antes de nada vamos a guardar estos diamantitos en nuestro cofre. Que la verdad es curioso porque me da a mí que vamos a tener que poner unos cuantos cofres más. Porque si no, no vamos a ser millonarios. Pero en fin, va siendo hora de completar la manera número tres. Y para poder completar de la siguiente manera vamos a tener que quitarnos el casquito y vamos a tener que cambiarnos por completo la ropa y la piel. Treinta minutos más tarde. Y atentos gente que no se engañen vuestros ojos porque esta piedra soy yo. ¡No! ¡Exacto! Vamos a convertirnos en una piedra. Por lo menos, bueno, a ver, ya estoy convertido. Y vamos a intentar robar al minero que como podéis ver se ha venido a este lugar. Parece ser que se ha cansado de ser robado en el anterior. Así que vamos a tener mucho cuidado. Ahora mismo me he puesto esta piel de piedra para poder camuflarme perfectamente con las paredes. Pero ahora que está mirando hacia un lugar distinto voy a aprovechar y voy a venir por aquí. Ahora nos tiramos y nos escondemos por aquí. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿He escuchado algo? Nah, seguramente no. Será mi imaginación. ¡No! Sí, sí, sí. Por supuesto que lo es, colega mío. ¡Uh, gente! ¿Se viene algo increíble? Vale, vamos a esperar a que se dé la vuelta. ¡Oh, no! Mirad, tengo una idea mejor. Vamos a intentar infiltrarnos en un spawner de esqueletos lo más rápido posible. Y vamos a intentar conseguir un arco de manera muy rápida. ¡Oh, mirad! ¡Hay un esqueleto perfecto! Ahora vamos a venir con cuidado sin que se entere. ¡Yofa! ¡Que he hecho ruido! ¡Oh, me he detectado! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ven aquí, desgraciado! ¡Te vas a enterar! ¡Ahí está, pumba! ¡Ay, no mierda, se me ha quemado! Vale, ahora vamos a tener que buscar a otro esqueleto. Pero espero no perder mucho tiempo. ¡Oh, mira, aquí tenemos otro! ¡Oh, ahí viene! ¡Hermano, cómo me encuentran todos! Bueno, da igual. ¡Ven aquí, te voy a matar! ¡Ahí, deja golpearme! ¡Ahí está! ¡Oh, mira, ahí tenemos los objetos! ¡Perfecto! Muy bien, ahora voy a aprovechar este arco. ¡Uh, espera, pero me ha dado este arco completamente arreglado! ¡Vaya, qué casualidad! Pero, en fin, bueno, vamos a volver a donde estaba el minero. Vamos a intentar distraerle con esta flecha de aquí. Muy bien, ahí está el minero, así que vamos para allá. Vamos a tirar una flecha y a ver si escucha… ¡Eh, vale! ¡Lo he escuchado! ¡Perfecto, perfecto! Vamos a aprovechar que se está yendo y vamos a intentar robarle todos los diamantes que están por aquí. ¡Oh, Dios mío, cuántos son! Vale, vale. Ahí está, nos los llevamos. Y ahora simplemente nos queda escapar… ¡Ay, no mierda, que está viniendo! Vale, vale, nos escondemos. Muy bien, a ver, vamos a poner… ¡Ah, un momento, ¿qué? ¿Dónde están el resto de mis diamantes? ¡No, joder, ya me han vuelto a robar! ¡Ay, maldita sea, voy a matar a quien me esté robando todo! ¡Uh, perfecto! Ahora que se ha ido por ahí, vamos a ir por el otro camino y nos vamos de esta maldita cueva. Así que vamos a salir rápidamente de esta maldita cueva que ya estoy cansado de estar pintado como una maldita piedra. Y claro, creo que va siendo hora de coger un poquito de madera. Por ejemplo, vamos a coger esta de aquí. Y vamos a hacernos unos cuantos cofrecitos más. Ya que así podremos guardar absolutamente todos los diamantes que vayamos a robar a partir de ahora. Porque todavía nos queda ver otras dos formas de robar los diamantes. Así que todavía tenemos trabajo que hacer. Pero vamos a venir con cuidado detrás de estos tronquitos y vamos a dejarlos por acá. Ahora simplemente metemos los diamantes y vamos a por la siguiente forma. Aunque espero un momento serio, mejor que me quitas esta esquina. ¡Uh, perfecto! Ya tengo mi piel normal. Y ahora venimos al cofre, pillamos este bloque y ¡pum! Va, solamente nos quedan otras dos maneras. Así que sin más dilación, vamos a por la manera número 4. Y esto os va a encantar. Ya que en esta ocasión no nos vamos a presentar delante del minero. Vamos a hacerlo de una manera completamente discreta. Ya que se me están terminando bastante todos los disfraces que puedo utilizar y transformaciones de mobs. Así que tenemos que intentar utilizar de alguna manera más manual. Y para esta ocasión lo que vamos a tener que hacer es venir al castillo destrozado de Pablo que lo destrozé en algunos vídeos anteriores. Ya que adentro hay un cofre que contiene algunos materiales que me interesan bastante. Antes de destrozar la casa me dediqué un ratito a buscar lo que había dentro de estos cofres. Y puedo garantizaros que hay cosas increíbles. A ver, no son así cosas que digas tú ¡Wow, madre mía, me encantan! Pero sí que son bastante funcionales para lo que queremos hacer ahora. Ya que no sé si lo sabéis, pero el minero se ha vuelto a cambiar de posición. Y ahora lo que tenemos que hacer es venir con cuidado por aquí. Voy a intentar conseguir estos raíles de acá. Ah, y por cierto, muy importante siempre llevar una torcha encima porque si no, no vais a poder ver. Entonces, con cuidado vamos a venir por aquí. Y ahí está. ¿Veis los cofres que están ahí arriba? Pues esos son los que vamos a tener que robar de manera completamente discreta. Vale, vamos a continuar los raíles por este lado. Y vamos a tener cuidado ya que he visto que el minero se encuentra ahí encima. De hecho, desde aquí se le puede ver un poquito. Así que mirad. Vamos a pillar también los raíles que se encuentran por este lugar. Y con mucho cuidado vamos a intentar ponerlos de manera que hagan un camino hacia allá. Ya que necesitamos llevar nuestra vagoneta por este agujero. Ok, muy bien. Ahora, sin que se entere, vamos a hacer un agujerito aquí abajo de este cofre. Luego abajo de este cofre también. Y el que se encuentra aquí... Ahí está. Vale, ahora tenemos que tener mucho cuidado. Ya que con un simple movimiento malo podemos cagarla. A ver, vamos a poner estos hoppers por aquí. Y ahora este encima de este. ¡Y ahí está! Se está empezando a llenar de diamantes. Vamos a tener cuidado que estoy hablando demasiado alto. ¡Uh, Dios mío! A esta manera me encanta. De hecho, dale like al vídeo si tú también le harías esto a un amigo tuyo. Ahora solamente tenemos que poner otra vagoneta por aquí. Y colocar las tolvas de esta manera. Ahora, claro, tengo un pequeño problema y es que tengo que abrir estas vallas. Porque si no, no me van a dejar pasar. Y luego continuamos un poquito más. Y creo que ya se estaría empezando a llenar todo de diamantes. Ahí va, que se ha metido aquí la valla. No, no, no. Quita. Y muy bien. Ahora que ya está todo completamente lleno de diamantes, vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a ir con mucho cuidado ya que ahora tenemos que escapar. Así que sin más tiración vamos a empezar a empujar las vagonetas. Y silencio, gente, que si no nos va a escuchar el maldito minero. Ahí está, vamos. ¡Ay, no, no, no! ¡Uh! ¡Uh, vale! Ahí, menos mal. Pensaba que se me caía. No, no, ahí se habría fastidiado todo el plan. Pero bueno. Ahí está, lo tiramos todo por aquí. ¡Y maldita vagoneta es que no se venga! ¡Ay, joder, niña, tírate por aquí! Ahí está. Ahora simplemente nos la llevamos a casa. Y ahora solamente nos queda volver a guardar estos malditos diamantitos que me están encantando. ¡Ay, Dios mío! Me voy a poder comprar cualquier cosa con esto, pero en fin. Ahora solamente nos queda guardarlo por aquí, en este ladito. Y madre mía, me da a mí que vamos a tener que hacernos otro cofrecito más. Ya que ahora se viene la manera más guapa. Pero antes de eso, abrimos el cofre por aquí, recogemos esto por acá, y ya está. Cuatro maneras 100% terminadas. Ahora solamente nos queda la cinco. La más bonita de todas y la que más me gusta. ¡Vamos allá! Y es que seguramente después de todo lo que le ha pasado al minero, habrá vuelto a su primer lugar. En el cual hemos procedido a hacer la primera manera. Pero, esta vez vamos a hacer algo bastante distinto y una cosa que os va a encantar. Ya que por aquí tengo bastantes iron. Y al principio vamos a usar estos lingotes para dárselos al minero. Y vosotros diréis, ¿cómo que darle algo al minero? ¿Estás loco? ¡Exacto! Ya que esto realmente es una trampa, cuando consigamos hacer la primera fase de nuestro plan, os mostraré lo que está dentro de este pequeño cofre de Ender. Pero primero, tenemos que proceder con esto, a ver cómo reacciona. Espero que no se lo tome mal, porque yo teóricamente solamente le he intentado robar la primera vez, no el resto. A ver si nos conseguimos ganar su confianza. Ok, por aquí tenemos el agujerito, así que vamos a venir con cuidado, que no me quiero quitar vida. Y vamos a proceder con el plan. ¡Hola amigo! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡No me fastidies tú ahora! ¡Vete de una puñetera vez! ¡Estoy harto de que me roben! ¿Qué? ¿Cómo que harto de que te roben? ¿Lo dices como si te hubiesen robado varias veces hoy? ¡Pues exactamente eso! ¡No han parado de robarme! ¡Y estoy harto! ¡Vete de aquí ahora mismo, si no sacaré mi espada! ¡Eh! ¡Tranquilo, tranquilo amigos! Y solamente he venido a darte esto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A darme qué? Sí, quería darte unos pequeños lingotes de hierro para compensar mi robo de antes. ¿Y no sería mejor que me hubieses traído los diamantes? Ah, es que me los he gastado todos, lo siento. Ah, vale. Pero bueno, ¿tú crees que estos lingotes de hierro te sirven? Eh, sí, sí, claro, lo que sea. Perfecto, pues. A ver, ¿en qué cofre podría guardarlos? ¡Ay, yo qué sé, tíos! ¡Coge el cofre que quieras! Perfecto, amigo. Pues si no te importa, voy a guardar estos lingotes de hierro por aquí. Y ahora, ahí los tienes todos para ti. Muchísimas gracias y nos vemos después. Ah, sí, sí, lo que digas. Muy bien, gente. Ahora vamos con la siguiente parte de nuestro plan. Vamos a ver qué hay dentro de ese pequeño cofrecito. Ya que, os lo voy a asegurar, no os esperáis para nada lo que hay dentro. Ya que son una clase de ítems que nunca antes se han visto en Minecraft. Este es un imán y esto es una cuerda con un imán. Y sí, sé que parece que no es la gran cosa, pero ¡espera! ¡Déjame explicártelo! Ya que ahora que hemos puesto bastantes lingotes de hierro dentro de ese cofre, vamos a aprovechar este pequeño imán y vamos a utilizarlo para atraer el cofre y así poder robarlo todo de dentro. Ya que este no es cualquier tipo de imán, es un imán específico que lo que hace es atraer ores. Y no cualquier tipo de ores, por supuesto. Atrae sobre todo ores de hierro. Así que vamos a aprovechar esto y cuando se lo hayamos robado todo, seguramente el minero intenta matarme. Así que después utilizaremos esta pequeña cuerda con un imán que os va a sorprender su función. Ya que no es como cualquier tipo de cuerda, pero en fin. ¡Basta de chacharas! ¡Hora de actuar! Muy bien, vamos a venir en este punto que creo que es exactamente en el que hemos escondido nuestros lingotes de hierro. Ahora nos acercamos, empezamos a sorber y... ¡Fumba! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Dios! Pues sí que lo he hecho fuerte, me ha traído más ores. Pero bueno, he conseguido traerme este cofrecito, así que nos vamos a llevar todo y vamos a empezar a correr. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¡Ahí estás, calabaza! ¡Ven aquí! ¡Oh, no! Lo siento, amigo mío, pero no me vas a pillar. ¡Ahí está! ¡Vamos para allá! ¡Nos impulsamos con esta cuerdecita! ¡Ujú! ¡Ay, maldita sea, capullo! ¡Ven aquí! ¡Ah, sí, sí! ¡Aquí estoy! ¡Lo siento, amigo! ¡Pero me voy! ¡Ahí está! Y vamos a escondernos rápidamente, gente. ¡Ahí está, ahí está! ¡Nos metemos dentro del agua! Pues espera, rápidamente vamos a quitar esta valla de aquí y nos metemos dentro del agua. ¡Ey! ¿Dónde estás, maldita calabaza? ¡Ay, maldita sea! ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Muy bien, ahora que hemos despistado al minero, volvemos a casa, guardamos los diamantes por aquí y completamos la última manera de todas. Ahora las tenemos todas completas, así que pon en los comentarios qué otra manera habrías utilizado tú para robarle a ese maldito minero. Y por aquí tienes otros dos vídeos que tienes que ver ahora mismo, ¡ahora mismo!